Hola a todos y bienvenido de nuevo a mi canal y a este nuevo vídeo en el que te voy a enseñar la inversión que hice hace dos semanas dentro del mundo del farming, haciendo farming, como esto me ha resultado en un 17% arriba en la recogida que hice ayer. Así que, ¡vamos allá! Recuerda dar like en este vídeo si te ha gustado al final cuando lo termines y también seguirme en las redes sociales donde comparto contenido acerca de criptomonedas, trading y trading algorítmico, tanto en Instagram, en YouTube, en Twitch, etc. Te lo agradeceré un montón. A continuación te voy a explicar los pasos que seguí hace dos semanas con mis BNBs que tenía para con el objetivo de obtener más BNBs. Sí que es verdad que las rentabilidades en las criptomonedas muchas personas se fijan en el dinero que han ganado contra el dólar que ahí fue un 17% gracias a la subida que ha habido en las últimas dos semanas en el mundo cripto pero realmente mi objetivo principal es rentabilizar mis BNBs, tener más BNBs que lo que tenía dos semanas anteriores. Y ahí también ganaba rentabilidad. Como que esto lo enseñé en directo, vivo y directo con los alumnos de nuestra formación de blockchain y criptomonedas que por cierto te pueden inscribir aquí abajo te voy a poner fragmentos de los pasos que seguí de esas clases y luego al final del vídeo te enseñaré los cálculos matemáticos que he hecho para saber lo que he ganado. Y aquí no voy a gastar nada todos los 2,7 BNBs pero sí voy a comprar, voy a dar 0,5 BNBs y voy a dar lo correspondiente a Cakes que serían 29,26 para ello luego voy a añadir otros 0,5 BNBs y 29,26 Cakes para dar liquidez. Lo voy a aceptar, tengo que dar rápido, ¿vale? Voy a Confirm Swap, ¿vale? Ya tenemos los Cakes, tengo 2,29 BNBs y tengo los Cakes aquí abajo. Aquí abajo, ¿veis? Que luego los he vuelto a importar, 29,26. Vamos a añadir liquidez ahora, ¿vale? ¿Cómo añadimos liquidez? Voy a poner el máximo de Cakes y me calculará automáticamente los BNBs que tengo que dar. ¿Veis? 0,49 BNBs, 29,26 Cakes. Supply. Vale, voy a dar 0,49 BNBs y 29 Cakes. Confirm Supply. Esto me aparecerá aquí abajo, ¿veis? Ya no tengo Cakes. ¿Veis aquí abajo? Ya no tengo Cakes porque no los tengo yo. Los tiene el Smart Contract de la Pool. Pero a cambio me han dado las papeletas, que es Cakes LP. Yo, por ejemplo, vuelvo a Liquidity. ¿Ves? Aquí ya me aparece esta liquidez. Cakes BNB. Tengo el factor de 3,662. Me dice que tengo 29,26 Cakes y 0,4986 BNBs. Y aquí el Cakes BNB lo tenemos aquí arriba. Y ahora ya nos pone Cakes LP. ¿Lo vemos? Tengo 3,6626. Lo voy al máximo. Anual ROI. Aquí nos dice, si esto se quedase igual, me darían 141 dólares al año. Al año. Pero me lo van a dar cada día. Cada día me van a dar su monto correspondiente. ¿Veis? Ya nos pone aquí. Cakes BNB LDP Stake. Tengo 3,662. Aproximadamente 414 dólares en la pool. Esto es la conversión de las dos. Y aquí me va a poner el Cake que hemos ido ganando. Y la semana que viene, pues, veremos el resultado de este fallín. A ver lo que hemos ganado. Y ya llevamos ganados. Después de dos semanas, 0,66 Cakes, que son 5 dólares. 5 dólares respecto a 468 por dos semanas. Está más que bien, yo considero. ¿Vale? Por lo tanto, lo que hay que hacer es quitar primero esta recompensa. Y luego quitaremos nuestros LPs. Le damos aquí para recoger estos 5 dólares, que al final me van a costar muy poco BNBs. ¿Vale? Le damos a confirmar. Ahora lo que vamos a hacer es quitar. Quitar estos LPs de Stake. ¿De acuerdo? ¿Cuánto quiero retirar? Lo máximo. El factor de 3,66. Para confirmar. Aquí, ojo, no retiro Cakes y BNBs. Aquí retiro los LPs. ¿Veis? Tengo 3,66 Cakes guión BNBs LPs. Le doy a confirmar. Pago otra comisión. Pero ahora tengo 26,8 Cakes. Esto es aparte de lo que he ganado. O sea, yo ya tengo en mi wallet 0,66 Cakes. Ahora aquí tengo 26,80 Cakes. De los cuales yo metí 29,27. O sea, aquí ya me han quitado 3. Seguramente, es lo que me ha bajado. Pero sin encambio, he aumentado 0,54 BNBs. Cuando yo le doy a Remove, lo podemos quitar la mitad de la pool, pero yo quiero quitar el máximo. O sea, tengo 27,4. Perfecto. Y ya tengo los 2,33 BNBs. Ahora vamos a ver cuántos BNBs me dan por vender los Cakes que tengo. El máximo. Y me dan 0,5582. Ahí lo tenemos. Tenemos 0,5582. Una inversión no con mucho riesgo. Hay criptomonedas o tokens mucho más exóticas que Cakes o BNB. BNB es una moneda súper estable, la top 5. Y Cakes es un token que está respaldado por Binance. Es verdad que va bajando. Pero bueno, tiene ese respaldo, esa seguridad. Con unos APY que no están para nada mal para ser ese par de monedas o tokens en PancakeSwap. Vayamos a ver los resultados. Los tenemos aquí en pantalla. Hagamos un resumen muy rápido. Primero, el día 24 hice esta inversión donde el BNB estaba a 410 dólares. Cakes, 7 dólares. Y recogí la inversión el día 7 del 4, donde el BNB estaba a 436, un 6% más arriba que el día 24 del 3. Y Cakes, a 9 dólares, un 28% más arriba que cuando hicimos la inversión. Esto significa que Cakes se ha intercambiado muchísimo más. Cakes se ha comprado más que BNB durante estas dos semanas. Y aquí entra el juego el impermanent loss. Es un concepto que es la primera vez que lo escuchas en este vídeo, que lo explicaré en otros vídeos. Pero es básicamente cuando tú añades liquidez, tienes el riesgo de que cuando la sacas, tienes más criptomonedas de una que de la otra respecto a lo que tú has ingresado al principio. Entonces, esto es lo que ha sucedido, como habéis visto, lo que hemos recuperado. La inversión inicial era de un BNB. Este BNB lo hemos intercambiado la mitad. Lo hemos intercambiado por Cakes para tener 0,5 BNBs y la cantidad de Cakes representando 0,5 BNBs para poderla meter en liquidez. Hicimos, después de la compra de liquidez, teníamos una participación de 0,5 BNBs y 29,26 Cakes. Hicimos un farming a un factor del 34% APY, que no ha cambiado mucho. Era un factor de liquidez de 3,662, que esto lo representan los LPs dentro de PancakeSwap. Al cabo de dos semanas, tuvimos un beneficio del farming, de ese farming, de esos LPs, del 0,66 unidades de Cake. Aquí hay que ir mucho con cuidado, porque este beneficio es muy importante para añadir liquidez. Si nosotros hubiésemos añadido liquidez y no hubiésemos hecho el farming, en cuanto a la inversión final respecto al dólar, no hubiésemos ganado tanto. Pero, por tanto, es muy importante que si esos LPs te permiten hacer un farming, lo hagas. En este caso, hemos ganado 0,66 Cakes haciendo el farming. Luego, sacamos el farming. Con los LPs vamos a descambiar nuestra liquidez y ver el beneficio final que tenemos. Nos encontramos con 0,546 BNBs, más BNBs de lo que habíamos invertido, y nos encontramos menos Cakes de lo que hemos invertido. Te acabo de añadir aquí abajo, a la derecha, que hubiésemos ganado si, después de hacer el swap de nuestro medio BNB por Cakes, hubiésemos hecho HOLD, hubiésemos tenido un valor de 481 dólares. Si hubiésemos hecho HOLD y añadir liquidez, sin hacer el farming, hubiésemos ganado 485 dólares. Aunque haya bajado el CAKE, hubiésemos ganado esa cantidad respecto al HOLD, porque también ganamos un porcentaje de las comisiones que se van tradeando cada día. Sin embargo, esto puede depender muchísimo de si CAKE hubiera subido un poquito más que el BNB de lo que está ahora. A lo mejor aquí hubiésemos perdido, porque dejamos de tener Cakes por tener más BNBs. Esto va un poco variando, pero realmente este riesgo que acabo de comentar ahora lo puedes cubrir si añades el farm, que es lo que has visto en este vídeo, lo que hemos hecho. Y aquí tenemos una rentabilidad de, bueno, un patrimonio de 491 dólares. Es el escenario donde se gana más. Y es el que hemos hecho nosotros en este vídeo, en esta prueba real. Por tanto, lo que hice luego, el último paso fue venderme los Cakes para volver a mi saldo de BNBs. Y resulta que tuve un beneficio, bueno, tuve un saldo de 1,104 BNBs después de todas estas dos semanas. Y haciendo este simple farming que lo hice en un par de minutos. Y ayer lo recogí también en otro par de minutos. Esto resulta un beneficio de un 10%, 10% respecto a mi BNB inicial. Que esto, tanto si el mercado de cripto es alcista como es bajista, ese 10% no me lo quita nadie. Lo voy a ganar. Pero luego, si eres más goloso, si quieres comparar contra el dólar, pues gracias a que el mercado cripto ha subido, con la subida respecto al dólar, he ganado un 17% respecto a hace dos semanas teniendo solo mi BNB. Hay que ir con cuidado porque estas prácticas de hacer farming pueden ser de alto riesgo si te emparejas con uno de los tokens que acaban recién salido en el mercado o llevan pocos meses de vida, sabes que hay poca liquidez. Hay que encontrar un Apple que relativamente tenga liquidez, como puede ser BNB con Cake, que es propio de Binance y dentro de PancakeSwap, que es de Binance. Por cojones, tiene que tener liquidez. O bien, un par que se tradee mucho a lo largo de los últimos, yo sé, una semana, dos semanas, tres semanas, incluso un mes. Cuanto más tiempo, mejor. Que sea líquido, básicamente, que sea tradeable. Y que te dé unas rentabilidades aproximadamente mayores de un 20% de APY. Así que si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado esta inversión real, dale un fuerte like para dar apoyo a este vídeo y a toda mi comunidad. Compártelo con aquellas personas que crees que le pueden interesar. Déjame un comentario aquí en el vídeo por si tienes alguna duda. Y nada más, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Chao. Chao. Chao.